Viento que vuela De corazones que sufren que a pesar del tiempo no se olvidarán Quiero que en este suspiro le lleves a mi nivio para su dolor Dile que vive conmigo, que en la oscuridad solo escucho su voz Dile que existe vivir sin su vida, vivir sin su amor Dile que existe vivir sin sus besos y sin su calor Que si la quiero, que aunque esté lejos, la sigo amando Ni la distancia me hace olvidarla y no lo niego Que si la quiero, que aunque esté lejos, la sigo amando Y la distancia me hace olvidarla y aún la espero Quiero que en este suspiro le lleves a mi nivio para su dolor Dile que vive conmigo, que en la oscuridad solo escucho su voz Dile que existe vivir sin su vida, vivir sin su amor Dile que existe vivir sin sus besos y sin su calor Que si la quiero, que aunque esté lejos, la sigo amando Ni la distancia me hace olvidarla y aún no lo niego Que si la quiero, que si la quiero, que aunque esté lejos, la sigo amando Ni la distancia me hace olvidarla y aún la espero Que si la quiero, que si la quiero, que esté lejos, la sigo amando